Buenas chicos, bienvenidos al capítulo número 13 Chicos, chicas, señores, caballeros, señoritas y damas Vamos allá con el capítulo número 13 de esta serie A ver si pongo yo aquí un poco en orden las cosas Una cosa que he visto que tengo que hacer es En la ruta Cádiz está habiendo muchos problemas Pero muchos, siempre falta hierro Y pan Y no se están llevando las patatas Y el licor A ver si empieza a mejorar un poco el transporte Es poco eficaz aquí el transporte A ver la flota gorda A ver Esto está encargado ya vendí No, ya vendí lo que tenía De diplomacia Este otra vez está en pez Yo con este no voy a hacerse la paz Tratado de paz Asegurado Venga chicos, quédate con el tratado de paz Hombre, porque te siguen mosqueando Hombre En fin Si ha sido solo eso Me gozo en un post Vale, aquí teníamos Pacto de no agresión Pero si ya tenemos tratado de paz ¿Cómo te voy a pagar 120.000? Si ya tenemos tratado de paz ¿Alguien me puede explicar? No Paso de titi No te regalas a dinero No, porque lo vas a usar Y luego ya a lo mejor yo que va a tener problemas Así que nada Te aguantas con eso No, vean la calidad No, vean la calidad No lo han liado Espérate Vámonos para acá A ver si ahora me dejan Vale Algo más de influencia hemos ganado Así que ahora podré hacer aquí alguna defensa naval ¿Qué me hace falta? La flota Esto no lo descargué Vale, yo Vale, yo Vale, yo Aquí hay que llevarse Venga Buena Que no se me olvide descargar También al clipe Me he caído Mi Dios A ver Aquí No se ha abierto ninguna mina de oro Así que estas dos las vamos a abrir Esto mejora Este también Todos los que Para mejorarlo Necesiten solo Ladrillos y Madera Mejoraría muerte Esto ya está Aquí Aquí Me falta que hacer Fabrica del chocolate Me falta Me falta también Siempre Aquí Vamos a hacer Ponchitos Gracias Puedes y bombines esto produce cada 30 esto cada 30 esto cada 30 lo que me falta son estos el almacén de azúcar lleno tengo 4 y de azúcar tengo 3 de azúcar son 5, 6, 7, 8 de azúcar al 30 cada 30 es 3 y luego ron ron de azúcar y 1, 2, 3, 4, 5 se supone que ahora estoy consumiendo lo mismo que produzco así que se va a quedar así ya ha llegado no venga no venga nada pero va a ganar tortita listo 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 ladrillos el ultimo ya no me da la influencia para más bueno, por sobrante de vigas y eso para acá bueno bueno, 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 bueno lo habíamos puesto aquí haría falta aquí son dos fragatas aquí me haría falta no, esto es un clipper todo clipper para allá Dios común 18 de hormigas bueno, bueno, bueno bueno, bueno a ver si podemos eliminar algún barco competido intentamos hacer alguna misión de esta misión de recogida, quiere que le recojamos algo me va a pagar 8.000, a ver, recoge un PC, está aquí el PC vale, pues vamos a hacer la misión vamos a probar si coja esto no, que esta es la misión de recogida aquí hay otra misión por una patente de corso no me pringo no, no que tú quieras pero por una porquería de patente de corso no esto podría servir anda, ¿a dónde me mandan? a por la prueba vamos a dar un busteo como dicen los modernos vamos a hacerlo manualmente para asegurarnos que va bien va, ahí se llegue deja que se confíen que se confíen, que se confíen vamos a ver vamos a ver vale por que acá no va a ser vamos a ver vamos a ver más trabajadores vamos a ver 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 vale, vale vale, vale vale, vale mientras sea ese aquí a San Juan vas a aparecer un poco vamos a ver pero que estaba escapando no, primero vamos a coger esto esto sabe que hay vamos a intentar hacer las misiones sonido 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 Gracias. Mira, se puede traer aquí directamente caña de azúcar y hacer la destilería de ron aquí. Eso está bien. Los muelles de cercanía son 30. Madre de Dios. 30 por 5, hasta que no tenga 150, wiki wiki. Porque es lo primero que necesitan. No se puede traer aquí. No se puede traer aquí. Gracias. ¿Y me hace tener que entregarlo al lado de una ciudad donde me pueden destruir el barco? El hijo de perra que quiere que me destruyan el barco. Pues paso de ti, vamos. Tú estás salado. Y tú también estás salado si quieres que yo vaya allí. De momento. Ahí se queda. Este lo que puede hacer es ir a vender excedentes. No ha llegado 8 de influencia. Una de las cosas para liberar la influencia sería destruir barcos. Alguno que se me destruya. Ahí la expresión. La gran enfermedad. Ha muerto una niña del lugar de Viruela. Una enfermedad que tu expedición sin duda ha traído a estas costas. Tu madre solloza sobre su inerte cuerpo moteado. Y parece inevitable que la epidemia acabe con más vidas. ¿Y si los vacunamos? Dice el capitán. Al menos podríamos... ¿Y si los vacunamos? Dice el capitán. Al menos podríamos recomendar medidas para evitar que la enfermedad se extienda. Que el doctor de abordo sintetice una vacuna. Que nos da un 16% de éxito. Y además que somos españoles. Que llevamos la primera vacuna a Sudamérica. Inoculando a 12 niños en un barco desde España hasta Sudamérica. Desde la península hasta Sudamérica. Y se llevó para allá una vacuna contra la Viruela. No es ninguna broma. Esto fue así. En el siglo XVII o XVI. No cree que fue... Cuando el imperio español tan malo... Tenía provincias de ultramar a las que trataba como territorio patrio de todas todas. En fin. Vamos a suministrar la vacuna gratis. Y nos dan una recompensa. Que es... Un enfermero que se equipa en el ayuntamiento y afecta a todas las residencias. Oh, perfectísimo. Lo quiero. Y tengo que soltar. Por esto sí suelto algo. No sé el qué. Licor o carne. La carne. Las salsichas se van ahí al cara. Porque la madera siempre es muy útil. Uno del roncito. Y a seguir. Y a seguir. A ver, eso habrá que estar encima Porque si no, ya verás tú No hubo un devastecido Ah, hay dos Teseo Teseo dos que van a escoltar de qué? De su dormigón Su dormigón Ya que donde más metió la misión Maldito haces Yo que quiero hacerme Correguilla tuyo Salsichas Jabón ¿Cómo le falta? Ah, porque me lo estoy llevando No me lo estoy llevando Así No recojan más ladrillas Déjale un poquito en casa Que le estás haciendo mal Dijo que falta Salsichas y jabón No. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.